Este viernes las acciones en Apple sufrieron una caída de 6.63% al cierre del mercado en Nueva York reduciendo su valor de mercado como empresa a menos de un billón de dólares de acuerdo a información de Reuters. El desplomo se produjo luego de que se publicaran los resultados trimestrales donde se revelan ventas menores de las previstas. Luego de haber alcanzado un billón de dólares en su valor en el mercado, Apple sufrió una caída a poco más de 986.564 millones de dólares. También la compañía creó dudas sobre las ventas de iPhone al declarar que